Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edition Zafiro, vamos a continuar nuestra aventura por la humedad región de Hoenn. Y bien, nos habíamos quedado aquí, luchando contra Betty y contra Iris, afuera de la Cueva Cardumen, donde iban a ver a un extraño viejo que estaba ahí en la cueva, no sé por qué dos chicas. Que por cierto, ninguna de ellas tiene Pokémon de agua, ya que una tenía a un Hummel, que es de tipo Tierrafuego, y el otro tenía a Swanblue, que es de tipo Ovalador. ¿Cómo llegaron aquí? Y no creo que hayan venido las dos encima del pobre Swanblue con vuelo, porque si fue así, pobrecito. Pero bien, vamos a entrar a la Cueva Cardumen, a ver qué nos encontramos aquí adentro. Cueva Cardumen, música un poco tétrica, poco, poquito, poquito. Por aquí no hay nada, el Rappelante dejó de hacer efecto, sí, porque quiero ver qué Pokémon me encuentro. Ah, mira, aquí está el anciano que venían a ver. ¿Estás pensando en llegar hasta el fondo? ¿Por qué no me traes al Cardumen y conchas Cardumen? Si las consigues, podrás hacerte algo muy especial. Un collar, un collar con las conchas, o algo por el estilo. A ver qué hay por aquí. Si no les molesta, voy a ponerme objetos claves, estaban acá, caña vieja, buscador de objetos, aquí está. Asignar, para ver si me encuentro algo por aquí. Nada, no hay nada, no hay nada por aquí. Y nada, sigue sin haber nada. Sí, hay un Pokémon salvaje, a ver cómo me encuentro por aquí. Ok, un Golbat. Malo porque es volador. Y sí, no lo voy a quitar mucho, tampoco me quitan demasiado con mordisco. Pero voy a intentar atraparlo. Atrapé un Zumbat, me parece que sí tengo uno atrapado. Rayo Confuso. Será cuestión de esperar para que utilizara Rayo Confuso este Zumbat. Mochila, objetos, Ultraval, no, Master Ball, no. ¡Oh! Por poco he gastado la Ultraval. Qué malo hubiera sido eso, voy a usar una Superval. A ver si se queda con esta. ¿Se imaginan que hubiera gastado la Ultraval aquí? Por suerte no había guardado y podía resetear, ¿no? El juego. Pero bueno, ahí está, Golbat atrapado, registrar un dato de Golbat en la Pokédex. Número de la Pokédex, 64. Golbat, Pokémon Murciélago. Altura, 1 metro 60. Peso, 55 kilogramos. Golbat derriba a sus víctimas mordiéndoles con los cuatro colmillos que tiene y chupándole la sangre. Solo entra en acción en las noches sin luna. Revoloteando en la oscuridad para atacar a Pokémon y personas. Ok. Eh, sí, fue la PC. Se supone que los murciélagos, vampiros o los hematófagos, creo que se denominan. Eh, una foquita. Eh, Phil, es Phil, es Phil creo que se llama. Una foquita. Ok, bien. Oja Guda. No, oja Guda la voy a matar. Ay, qué tonto. La voy a matar. Se, bueno, ni modo. Eh, lo que les estaba diciendo. Los murciélagos no chupan directamente la sangre. O sea, no succionan. Porque no hacen eso. Si no, lo que hace, si mal no recuerdo, es que muerden. Te hacen una herida. Y lamen la sangre. No, no la, no la chupan. No pueden succionar. Si no, más bien, lamen la sangre de donde se mordieron. Un datos ahí, ya saben datos sobre, 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 sobre cultura general, ¿no? Yo digo. Bien, vamos a continuar buscando sal para este anciano. Eh, ajá. Otro Pokémon salvaje que es. Un Tentacum. Qué sorpresa. Por cierto, no he atrapado ninguno. Voy a ver si puedo atrapar este. Ataque rápido. Wow. Un golpe fuerte. No me envenenes por lo que más quieras. Demonios, debo de dejar de decir eso. Sinceramente, debo de dejar de decir eso. Porque siempre que lo digo, sucede. Voy a usar una Pokébola. Ya que lo dejé en vida roja. Ah. Bien, creo que tengo alguna valla para curarme. Porque no tengo restauratodos o algo así. Ya está. Tentacum atrapado. A ver qué dice la Pokédex sobre Tentacum. Ajá. Eh, número de la Pokédex. 66. Tentacum. Pokémon Medusa. Altura. 9 centímetros. 90 centímetros. Peso 45.5 kilogramos. Tentacum absorbe luz solar. La refracta a través del agua que tiene en su interior y la convierte en un rayo. De energía. Este Pokémon tiene unos ojos que parecen de cristal. Por lo que... Por los que dispara rayos. Ok. Eh, yo... No, no quiero ponerle nombre. No quiero... Ahí está. También se supone que las Medusas son un 90% agua. Si mal no recuerdo. Si me equivoco, ahí déjenme en los comentarios si... Si me equivoco en lo que estoy diciendo. O si lo que digo es efectivamente correcto. Eh, despierta envenenamiento. Si, vayas melón. Tengo bastantes. Esta ya la habíamos visto. La... La ficha. Bien. Curo un poquito a... A Iguano. Y antes de entrar a esa cueva. Vamos a ir por este lado. Que por acá también había tierra. Y creo que por ahí no se puede subir. Ya que creo que está bloqueado. O sea, es para salir, supongo, de la cueva. Una salida rápida. No, hay más camino. Así que vamos... Es una salida rápida hacia una pokebola. Pero por acá abajo a ver qué hay. Eh... Me gustaría atrapar a ese Zill. Una foquita. No descarto en poder llevarla. Ya que... Es una foquita interesante. A lo mejor sea como... Como Dougon y Zill. Que sea de tipo agua-hielo. Nada, no hay nada por aquí. Y podría ser interesante llevar un Pokémon agua-hielo, la verdad. Aquí está Zill. Spill. Bueno, la P y la H suenan como F. Así que sería Spill. Spill. Bien. Hasta que rápido. Es nivel 30. Está buen nivel. Como para llevarlo. Golpe cuerpo. Me puede llegar a paralizar. Bien. Como ven. Todo lo que yo digo. Sucede en contra mía. Otra vez. ¿Esto me va a dejar lanzar pokebolas? Creo que sí. Sí. Se me deja lanzar. Otra vez. Es un ataque que te deja... Eh... Estancado, por decirlo así. En el último movimiento que yo he usado. Vamos a usar una super bola. Ya que Zill es azul. Y esta pokebola es azul. Le combina. Bien. Atrapado Spill. 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 Sí. Creo que se pronuncia Spill. Número de la época de 173. Spill. Pokémon. Aplauso. Altura. 80 centímetros. Peso 39.5 kilogramos. Spill. Se desplaza siempre rodando. Gracias al cuerpo esférico que tiene. Al comenzar la época glacial. Es fácil verle rodando por superficies heladas. Y atravesando el mar. Ok. ¿Quieres ponerle un nombre? No. Creo que se va a quedar con Spill. Porque no. No se me ocurre ningún nombre. Eh... Mochila. Ya que creo que por esta zona ya sé cuáles Pokémon salen. Voy a usar un repelente. Así seguimos explorando esto sin ningún problema. Vamos a ir a aquella puerta. A ver qué se encuentra tras este lugar. Y si encontramos alguna especie de... Nada. Y... Nada por acá. Antes de eso. Creo haber visto que... Eh... Eh... Leónen. Sí. Tiene un objeto. Se lo voy a quitar. Quitar. Ahí está. Más PP. Bien. No está mal para un movimiento que tenga pocos PP. Que va el cardumen. No. Sí. Bueno. Sigue sin haber nada por aquí. Aquí hay una zona para subir un puente. A ver. Vamos a ver qué más hay por acá. Eh... Aquí hay... Oh. Oh. ¿Qué es esto? A ver. Estas piedras. Objeto. Se cardumen. Eh... ¿Qué era lo que...? Ah, sí. Era lo que estábamos buscando, ¿no? Lo que pedía el señor para que me hiciera algo. Así que voy a... Encontrar todas las que pueda. ¿Escama cardumen? Sí, ¿no? ¿O cómo se llamaba esto? ¿Escama cardumen? Y sal cardumen, me parece que era la otra. Eh... Por acá hay una pokebola, pero no puedo ir desde este lado. Hay que ir por la parte de arriba, me parece. Cruzando el puente. A ver, a ver, a ver. Ajá. Este puente lleva hacia aquel lado. Entonces es por aquí el camino. O por debajo. No, no quiero hacer sur. Creo que está por... Por la parte de aquí abajo. Sí, hay que usar sur. Para llegar a las escaleritas y a la pokebola. Ah, ya está. Bien. A ver, ¿qué es esto? Caramelo raro. Bien. Está mal. Y... Por acá. Sí. Usar sur con lionel. Aquí hay más escama cardumen. Hay algo de ser cardumen. Voy a ver un momento. Mochila. Ah, sí. Está por acá. Concha marina de lo más profundo de la cueva cardumen. Ok, son conchas. Replente dejo de ser efecto. Bueno, para ver qué Pokémon sale por aquí. Ah, aquí es para salir del otro lado a donde está la pokebola. Eh, siguen saliendo zeal. Eh, zeal y supongo que subad y Golbat y estas cosas. Así que me voy a echar otro replente para terminar de explorar esta cueva. Eh, mochila, los replentes. La vez que compré también bastante replente. Fue una buena inversión. Ya que las estamos usando de maravilla. Y aquí había otra zona. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Más conchas cardumen. Ok, entonces ¿cómo puedo subir para allá? Aquí ya es algo extraño el camino. Porque hacia abajo solo está la salida. Y estará para la parte de acá arriba donde puedo subir. Eh, no. No, no sé. No puedo llegar hacia arriba de ningún modo. Por aquí igual está la salida. ¿Será que... Tengo que esperar a que suba la marea? No lo descarto. Porque me dijeron que había seis horas de diferencia. Entonces tendría que esperar seis horas para que suba la marea. Y me deje llegar a la otra zona en la que no puedo ir. No lo descarto, eh. Sin duda no... No descartaría esa opción. Pero bueno, pues lamentablemente no puedo terminar de explorar la cueva. Y hay que salir de aquí porque... No voy a esperar seis horas hasta que vuelva a subir. Ya lo haré yo por mi cuenta y les cuento. Aguas, no vayas a bajar del todo. No, perla grande. Esto también se vende por bastante dinero en las tiendas. Y ya les platico yo después qué pecs con esta cueva, ¿no? Qué había más allá. Voy a hacer surf y hablar con este vejete. Ajá. Vamos a hablar con este señor. A ver qué me dice. Si le puedo intercambiar algo. Necesitas... Necesito sal cardumen y conches cardumen. Con cuatro unidades de cada, una puedo hacer una campana concha. Esos ingredientes se pueden conseguir un día. Sí. Y otro también. Ok, entonces tengo que esperar todo un día para que suba la marea y pueda conseguir la otra. Me dan un objeto. Podría estar bien, ¿no? Bien. Entonces, el repelente dejó de hacer efecto. Voy a echar otro. Y vamos a ver el PokéNap. Estamos en la ruta 125. Explorada. La ruta 124 me parece que también es de donde venimos, ¿no? Acabamos de llegar. Así que vamos a Ciudad Calgaria. A ver qué se cuece por allá. Vamos al sur. E ir hasta la cueva... La ciudad... Calagua. Porque por aquí ya no hay... Ya no hay nada contra estos entrenadores me parece que... Ah, contra este no había luchado. Hola, hola. Mira qué Pokémon tan bueno tengo. A veces me quedo pensando qué voy a ponerle. Para no hacer muchas voces repetitivas. Bien, Horsey. Y yo estoy paralizado. Perfecto. Se me había olvidado eso. Es un pequeño detalle. Pantalla humo. No, Horsey. Por favor, no hagas pantalla humo. Un Horsey estaría interesante llevar. Ya que sí recordarán. En segunda generación metieron a... A... Una tercera evolución para Horsey. La cual era... Eh... Agua Dragón. Que era Kindra. Me parece. No ha luchado con gana. Y... No estaría mal, eh. Llevar un Agua Dragón. Podría llevar también un Agua Hielo. Pero un Agua Dragón... Eh... Podría, podría, podría. Me he dejado en... Engatusar por el canto de Horsey. Por eso empecé a nadar. Ok. A ver, quiero ver la Pokédex. Quiero ver de dónde salen los Horseys. O si... En esta región se puede capturar un Horsey. A lo mejor este tipo viene de Kanto, no sé. O de Kioto. Y no se puede capturar aquí... Horseys. Horsey, Horsey. No, 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 no. Eh... Estará hasta abajo. Sí, Horsey. Sí, estaba hasta abajo. A ver, el área. En la ruta 130. Sí. Podría, eh. Podría. Si llego a encontrar la Super Caña. Que me parece que me la daba en una ciudad más adelante. Eh... Estaría chido llevar un Horsey. Me gustaría, me gustaría. No sé a qué nivel evoluciona. Eso también es cierto. No lo recuerdo. Pero bueno, creo que ya estamos en Ciudad Algaria. Efectivamente, ya estamos en Ciudad Algaria. Y a ver qué hay más por acá. Eh... Nada por aquí. Ah, voy a ver si en... El... Nada. El buscaobjetos no me resulta... No me resulta que haya nada por acá. Antes de entrar bien a la ciudad, voy a explorar un poquito por su alrededor. A ver qué se puede encontrar por aquí. Y parece que nada. Eh... Aquí hay roca. Ciudad Algaria. Entonces toda esta ruta es de Ciudad Algaria. El repelente dejó de funcionar. Eh... Antes de entrar de lleno a Ciudad Algaria. Voy a... A... Seguir explorando esta ruta. Porque también... Quiero entrenar bastante a mis Pokémon. Porque puede que en esta ciudad... Sí, haya gimnasio. Y pues hay que ir preparados, obviamente. Ja, ja, ja. Buceo hasta el fondo. Para que nadie me vea. Soy un... Soy un asal... Buceo. Del buceo. Bien. Vamos a luchar contra... Nadador... Ciro. Ajá. Con su Wilgun. Me bueno está un poco... Jodido. No lo voy a negar. Absorber. Pero de uno me parece que no lo voy a llegar matando. Voy a matar. Eh... Efectivamente. Tengo dos Pokémon al nivel 38. Los cuales son... Iguano... Y... Ninja. Podría llegar a subir... Otros igual al nivel... 38. Para ir a un nivel... Parejo. Más o menos. También... Yo supongo que el siguiente gimnasio... Por todo lo que hemos recorrido... Y no hemos tenido... Combate de gimnasios... Yo podría decir así... O... O... Decir un número, ¿no? El... Al azar... Eh... Que el gimnasio podría estar al nivel 40. Más o menos. Me parece. Me parece. Sería un... Bastante nivel, ¿no? Nivel considerable. Para que esté el... El gimnasio. Así que me gustaría subirlos al nivel 40. Igual. Y... En este capítulo... Eh... Terminamos aquí... De... Derrotar a todos los entrenadores... Que hay en la ruta. Y... Me pongo a entrenar... Al nivel 40. Nada más, ¿no? Hasta el nivel 40. Yo fuera de cámaras. Eh... Pokémon... Voy a cambiar a este... Y a poner... A... Chaneke. Sí, porque llevamos a... Ninjas al 38. Camero al 36. Golondrino al 35. Haría falta... Entrenar bastantito... Hasta el 40. Ruta al 126. Aquí ya me estoy pasando. Ruta 24. Es de donde vine. Y creo que ya están... Todos. No, aquí falta este. Oye... Te has perdido. Si logras vencer a mis Pokémon... Te ayudaré a encontrar el norte. El norte está hacia arriba, ¿no? Yo digo... En este juego... Supongo que el norte está... Hacia arriba, ¿no? El sur hacia abajo. Eh... El este... Hacia la derecha. Y el oeste hacia la izquierda. ¿Podría ser? No sé. Onda Volfeo. Hubiera hecho un sorpresa... Porque no estoy... Del todo claro que llegue a matar a Tentacool, ¿no? ¿Por qué? Porque Tentacool... Y sobre todo Tentacruel... Tienen una... Muy buena defensa especial. La cual... Pueden llegar a aguantar rayos de Pokémon bastante poderosos. Así que... Muy buen Pokémon en cuanto a defensa. Y... Con unos tipos... Bueno, interesantes. Agua Veneno. Se defiende de la planta. Y... Pues... Contra el eléctrico tiene bastantes defensas. Como pueden ver. Voy al nivel 36. Tres niveles por encima y... Me aguanta la mitad de vida. Así que... Pues... Pues... Sí, sí, sí. Sus tipos se... Se ayudan bastante. Ya que la tierra le haría un golpe neutro. Por ser de tipo agua. Y contra el hielo... No sé si el agua resiste el hielo. No estoy seguro tampoco. Pero... Cierto. Ajá. No sé si... Creo que no. Creo que... Creo que sí lo resiste, ¿no? El... El agua al hielo. Que... A ver, pensándolo bien. ¿El agua sería débil al hielo? ¿O no? Porque, bueno. El hielo es... Agua congelada. Así que... Si le disparas un rayo hielo a un Pokémon de agua. Pues lo deberías de congelar, ¿no? Eh, quién sabe. Yo sí que he perdido el norte. Sí. A ver, ¿qué dice? Mucha gente se pierde en el mar. Si es tu caso, debes consultar el mapa de la región. Sí. Bien. No me dijo así dónde estaba el norte. Ajá. Pero... Creo que... Puedo estar bien, ¿no? Aquí. Estoy harta de nadar. ¿Y si luchó un rato? ¿Qué no había... ¿Ya luchado contra esta tipa? ¿Qué no? ¿Ya había luchado contra el que me decía lo mismo? Creo que no. Porque no recuerdo haber luchado contra un marido. El marido creo que no me va a aguantar el... El onda voltio. Sé que no es un ataque muy fuerte, pero... De eso a nada. Sí, lo aguanto. Y como pueden ver los... Los entrenadores de por aquí están a nivel 33. Por eso digo que a lo mejor el líder de gimnasio esté al nivel 40. Más probable. Así que me gustaría ir entrenado, ¿no? Para que no haya ciertos problemas a la hora de luchar. Voy a hacerle un wild mare. Voy a hacerle un pinta. Ajá. Ahí está. Lo dejé con vida relativamente baja. Y de un... De un último onda voltio lo voy a derrotar. Y bueno. Yo creo. Yo pienso. Yo deduzco. Lo que haré será dejar el capítulo más o menos después de esta entrenadora. Y ya en el siguiente exploramos la ciudad algaria. E intentamos rayo confuso. Creo que... A ver. Sorpresa fin de onda voltio. Tinieblas. Rayo confuso no. Podría ser útil pero grande. Intenta aprender. Ah. Perdón. Eh. Quiere sustituir. Eh. No. Dejar de aprender. Sí. Ok. Y voy a darme unas cuantas vueltas por esta... Eh. Ruta. Por si me llegué a dejar algún entrenador. Y... Y pues. A levelear, ¿no? Un poquito. Un poquito de leveleo fuera de cámara. Creo que estaría bastante bien. Eh. Para ir directamente contra el gimnasio. Si hubiera sabido que eras tan fuerte no habría dicho nada. Sí. Mejor. Bien. A ver. ¿Qué dice esta muchacha? Te esfuerzas tanto que... Esa debe de ser la razón de que seas tan fuerte. Eh. Así es. Bien. Entonces aquí en este pequeño islote vamos a dejar el capítulo. Ya en el siguiente voy a ir a Ciudad Algaria y a enfrentar al equipo. Y posiblemente me dé una vuelta por la ruta 130 para ver si con la caña buena que tengo me sale algún horsey. Para ya llevarlo en el equipo y también entrenarlo. Entonces. Hasta aquí va a llegar este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Esta historia continuará. Célula. 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 Gracias por ver el video.